La Pascua, hermanos y hermanas, preparándonos, la Iglesia siempre en preparación, en expectativa, en la espera para Pentecostés. La Pascua desemboca en el tercer soplo del Espíritu Santo, Pentecostés. Hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. Aceleremos la historia, hermanos y hermanas, buscando la iluminación, el despertar, la conexión con nuestra esencia. La certeza de nuestra esencia y la conciencia de nuestra esencia. Somos hijos de Dios. Esto está en nuestra espiritualidad. Es aquí, hermanos y hermanas, donde queremos llegar. Que nuestra verdad más profunda, bíblicamente hablando, es que somos hijos de Dios. No hay otra verdad superior a esta. No la hay. Yo siempre digo, en el caso hipotético, de que fuese... Yo siempre menciono la culebra porque todavía no me he reconciliado con la hermana culebra. Quiero reconciliarme con ella. Una criaturita de papá Dios, hermana culebra. En el caso hipotético de que fuese la hermana culebra, la única criatura en el universo que tuviese conciencia de ser hija de Dios, así, arrastrándose por la tierra. Un reptil. Yo preferiría ser culebra que hombre, que ser humano. Y a pesar de la inteligencia, pero el ser humano sería un ser totalmente inmanente, sin conciencia de trascendencia. Entonces, repito, en el caso hipotético de que la culebra, alatrándose por la tierra, tuviese conciencia de que es hija de Dios. Yo preferiría ser culebra que ser humano. Que ser humano con su inteligencia, con todo, pero no tendría conciencia de trascendencia. Simplemente un animal inteligente, pero sin trascendencia. Entonces, nuestro ser, nuestra verdad más profunda es que somos hijos de Dios. Pero yo siempre digo, hermanos y hermanas, como que el drama de la existencia creyente es que nuestra verdad más profunda tiene poquísima incidencia en nuestras vidas. Es una verdad periférica. Es una verdad marginal. No es una verdad central. Es una verdad que no tiene incidencia. Pecamos, lleno de depresión, tristeza, miedos y temores. ¿Quién va a tener miedo cuando sabe que el yo soy el que soy, el eterno, el todopoderoso? Es su papá. Día a nuestro papá, ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está la santidad de Dios en nosotros? Si Jesús nos dice sean santos, eso es lo que queremos. Y este es el fin de nuestra escuelita de la filiación divina, hermanos y hermanas. Es hacer que nuestra verdad más importante nos determine, y aquí usamos un término filosófico, nos determine ontológicamente, como nos determina ontológicamente nuestra conciencia natural. Yo soy un ser humano y yo actúo como un ser humano. Yo soy un hombre y yo actúo como un hombre. A mi ser hombre me determina ontológicamente, me determina todo mi ser. Yo no pienso como una mujer. Yo soy un hombre. Y yo tengo conciencia de que soy hombre. Lo mismo Fray José. Yo actúo siempre como Fray José. Yo no actúo como, no tengo un personaje. No actúo siempre como ya Veneno, Napoleón, Bonaparte. No, yo soy Fray José. Entonces, mis tres, yo soy naturales, me determinan ontológicamente. Soy un ser humano, actúo como un ser humano. Soy un hombre, actúo siempre como un hombre. Soy Fray José, actúo siempre como el Fray José. Entonces, soy hijo de Dios y la lógica no sigue su curso. Los hijos de Dios no pecan y yo peco. Un hijo de Dios viviría siempre, un hijo de Dios consciente viviría siempre como Jesús y como María Santísima. Gravitando siempre en la voluntad del Padre. Vivirían como los santos. Dice Pablo, estén siempre alegres, siempre tristeza, melancolía, lleno de enojo. ¿De dónde está mi ser hijo de Dios? Eso es lo que queremos, hermanos y hermanas. Que nuestra verdad más profunda deje de ser una verdad periférica en mi vida. Deje de ser una verdad marginal. A mí me encanta cuando hablo de la marginal, pensar siempre, cuando yo voy, por ejemplo, a visitar a las hermanas a Valiente. Está la marginal que no es la calle principal, la central, la central de la avenida que lleva uno al aeropuerto. La autopista de las Américas. Uno puede ir a toda velocidad, la marginal no. La marginal es menos importante. Entonces, inclusive para los cristianos, hermanos y hermanas, nuestra verdad eterna, la más importante, la más bella, la más sublime, es una verdad marginal. No nos determina ontológicamente. Donde está la oración, 20 minutos, 30 minutos al día, ¿no? Entonces, la misma vida cristiana, la coherencia, pecando, enojando. Entonces, hermanos y hermanas, la afiliación divina es un camino para que nuestra verdad más importante sea también nuestra verdad más importante en la vida. que seamos santos como Jesús y María, que seamos santos como Jesús y María, y que por fin nuestra vida sobrenatural emerja. Que gustemos, hermanos, cuando la verdad más importante sea realmente la verdad más importante en nuestras vidas, vamos a gustar más lo sobrenaturales, la comida, el descanso, lo que está encasado, el satisfacer su apetito sexual. Cuando uno lee los santos, siempre menciono a Santa Faustina Kowalska, un minuto en el sagrario vale más que todos los placeres del mundo. Lo sobrenatural nos trae más que la mejor comida, que el sueño, que el descanso, que la intimidad sexual con el esposo. No hay nada superior a lo sobrenatural, al gusto por Dios. Entonces, hermanos, 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 trabajemos a ver si en esta Pascua por fin emerge ya el hombre nuevo, la mujer nueva, consciente de su verdad eterna, consciente de su yo soy trascendente, consciente de su identidad sobrenatural, y la verdad más importante, que sea real y verdaderamente la verdad más importante en nuestras vidas y nos determine ontológicamente. Cuando la verdad sobrenatural de yo soy hijo de Dios nos determina ontológicamente, seremos sencillamente como Jesús y María. Y por fin se cumplirá en nosotros aquella hermosa frase de San Juan, los hijos de Dios no pecan. Y esto es importante, hermanos, hermanos, y debemos arrancarnos de la conciencia y del corazón, que no podemos vivir sin pecar. Hermanos, hermanas, cada vez que yo voy a una charla y pregunto, ¿podemos hoy, en el siglo XXI, en esta sociedad globalizada, hoy vivir sin pecar? Apenas dos personas dicen que es lo que podemos, el resto es imposible. Ay, Dios mío. ¿Cómo vamos a llegar a la santidad cuando yo he internalizado que yo no puedo vivir en este mundo sin pecar? Yo me estoy matando. Yo me estoy haciendo un daño total, porque yo he internalizado que mi existencia en la tierra tiene que ser una existencia. Y claro, no hablamos de pecados mortales o algún pecado, pero como que no, que hay que pecar. Yo tengo que enojarme, yo tengo que enojarme y tengo que hacer, tengo que pecar. Es un engaño muy grande que el diablo ha internalizado. Usted tiene que pecar, usted tiene que imitarme a mí. ¿Por qué tengo que imitar al diablo? ¿Y por qué no imitar a Jesús y a María? Y recuerden, hermanos y hermanas, que la vida de Jesús y María fue una vida sumamente difícil en la historia. El mundo de Jesús y María fue el mundo que cometió el pecado más grave que jamás se haya cometido en los anales de la historia. El mundo de la envidia, de la maldad, fue el mundo que mató a Dios. Y en ese mundo María no pecó. ¿Por qué tengo yo que estar pecando, ofendiendo a Dios? Entonces, hermanos y hermanas, a ver si nosotros vamos despertando, leer los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, hermanos, esos primeros santos de la iglesia primitiva que decían que con la Pascua recuperamos la inocencia primordial de Adán y Eva. Y decimos hoy y la superamos en Jesús y en María. O sea, no solamente recuperamos la inocencia de Adán y Eva, sino que la superamos en Jesús y en María. Tenemos que creer, hermanos y hermanas, en lo que la liturgia nos enseña. Estamos ya en Pascua, lean y meditamos, leamos y meditamos, el jueves de la cuarta semana de Pascua. La oración coleta, oh Dios que has restaurado la humanidad, elevándola sobre su condición original. Hermanos y hermanas, estamos en Pascua. Con la Pascua, Dios restaura la humanidad y la eleva sobre su condición original. Y la condición original de la humanidad no es el pecado, es un estado de santidad. Creemos o no creemos lo que la iglesia ora. Lean esa oración, jueves de la cuarta semana de Pascua. Oh Dios, tú que has restaurado la humanidad, elevándola sobre su condición original. Y la elevación no se da solo en la escatología, al final de los tiempos. La elevación se da aquí, hermanos y hermanas, con la Pascua de Cristo, el ser humano, repito, tiene la posibilidad de recuperar a Adán y a Eva en su estado de inocencia, de santidad, y superarlos en Jesús y en María. Entonces, hermanos y hermanas, arranquemos eso de la conciencia de que yo no puedo vivir en la tierra sin pecado. Es un engaño del diablo, de nosotros mismos que no lo hemos creído, y nos hace mucho daño en el camino hacia la santidad. Porque la santidad implica una ausencia de pecado. Juan lo dice claro. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, a ver si nosotros creemos realmente en lo que predicamos. Me encanta la consigna de los cursillistas. Cristo y yo, mayoría aplastante, la mayoría el diablo y el mundo. Cristo y yo, mayoría aplastante, la mayoría el diablo y el mundo y la carne que nos inducen al pecado. Y Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me da fortaleza. Puedo vencer la muerte, el pecado, el mundo, la concupiscencia de los ojos y de la carne, como dice Juan. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. La hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.